23 de octubre hoy celebramos a san juan de capistrano creyentes valientes todos a defender a nuestra santa religión nace en capistrano pueblo de abrasus reino de nápoles en el año de 1936 este santo y que ingresa en la orden franciscana a los 30 años de edad y ocupa dos veces el cargo de vicario general de la orden sucumbe a los estragos de la peste en el campamento de los cruzados de eslovenia el 23 de octubre del 1456 y ha sido llamado el santo de europa san juan de capistrano en 1453 es un año clave en la historia universal y consta como tal en todos los manuales los turcos capitaneados por el sultán mohammed segundo tras un siglo de ocupación de tierra europea en los balcanes conquistan tras un siglo a constantinopla afianzando así el imperio del islam en el asia menor sobre las ruinas del oriente cristiano y amenazando a toda la cristiandad occidente se presiente un trágico fin para la catolicidad medieval roma y los pueblos tiemblan ante la impotencia de los príncipes cristianos divididos entre sí pero dios eterno señor de la historia tiene preparados sus instrumentos el soldado el pontífice y el santo todos ellos en san juan de capistrano el caudillo húngaro uníades el papa calixto tercero que sucede en la sede de pedro a nicolás quinto en el mismo año de 1453 y juan de capistrano fraile minovita gran reformador de los pueblos cristianos y de sus hermanos religiosos la actividad apostólica de juan se inicia paralelamente a los principios del siglo 15 el siglo de la difícil transición entre dos edades tan distintas de la historia humana quedaban atrás en su vida las solicitudes por lo terreno lo falaz y tomó parte en conjuraciones políticas y derrotado había sido hecho prisionero encerrado en unos sótanos inmundos de los que creyó imposible salir con vida allí encadenado a un poste rodeado de ratas con el agua hasta las rodillas desengañado reza san francisco y hace voto de entrar en su orden el voto le salva y la ciudad de perezua es testigo de la conversión total hasta espectacular en su exentidad corrió en el año de 1416 ya franciscano el de capistrano se entrega en cuerpo y alma la reforma espiritual del pueblo cristiano por medio de la predicación popular sigue las huellas y las enseñanzas de su hermano y religión el gran san bernardino de siena lleva su mismo gorro e invocándole hará sus maravillosas curaciones va de pueblo en pueblo acompañado de 40 caballeros reúne a las multitudes el número de casi 20 mil creyentes así predicó a jesús pero más con su figura que con las palabras pequeño apenas piel y huesos vista corta gesto austero más a la vez dulce y caritativo semblante encendido además sobrio y cálido aunque predicaba casi siempre en latín sus oyentes no daban tiempo al intérprete y pedían a gritos confesión prometiendo cambiar de vida encendiendo hogueras con los objetos de sus pecados se caracterizaba era para despertar vocaciones religiosas entre la juventud poseía dotes extraordinarios para la diplomacia más la ocasión culminante de su vida de santo de europa fue la cruzada contra el turco que empezó a predicar en el año de 1453 en donde el papa calixto tercero le anima y le concede facultades para que también fuera conciliador entre los príncipes cristianos el papa nombra al cardenal español juan de carvajal su legado en hungría y el mismo rey le pide a juan de capistrano ser quien reclute a los campesinos húngaros para la cruzada llegan a juntar a siete mil cruzados en donde mohamed ataca con 150 mil hombres y 300 cañones capistranos apenas había tenido siete mil improvisando unos estándares con la cruz y las figuras de san francisco san antonio y san bernardino anima a todos a la lucha al conjuro del nombre de jesús y hace desistir a estos turcos a los pocos días mohamed vuelve al asalto con toda la rabia de un legón herido y juan corre hacia las murallas cuando la infantería turca escala el foso y grita a los valientes húngaros que en sus manos está la cristiandad alzaba sus brazos a dios clamando misericordia pero europa y la derrota del turco fue completa más admirable que la victoria en las armas fue la victoria en los espíritus que obtuvo juan convirtiendo a los cruzados en novicios a diario se celebraban misa él y sus frailes y muchos soldados comulgaban políticamente no tuvo grandes consecuencias la victoria de belgrado pero que daba el valor ejemplar de la que conducta de este gran santo entregando a la defensa de la cristiandad una peste declarada en el campamento de los cruzados acabaría con la vida de todos y ya agotado de aquel campeón el mensaje de juan de capistrano quedaba escrito para toda la historia hoy pidamos a san juan de capistrano que interceda por europa y principalmente por los países de conflicto en guerra pidamos para que volvamos a dios y solamente en él obtengamos la victoria san juan de capistrano ruega por nosotros